AQ5, vamos a ponerlo gafas y un buffo de velocidad ha salido Aprovechar los cubos hasta el último momento No sé si luego me activaré el otro no me lo activaré Ahí vamos a poner el agua y cam Yo cago con verde Un segundo, quito esto de aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Tengo un cubillo más En el segundo, quito esto de aquí Gracias por ver el video. 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 El 3. Ya lo va entendiendo. No mato. Vale. Y cuando me pongo de lado es porque lo tengo mal colocado. Y no sé lo que es. Será el teclado. Y no sé lo que es. 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 No sé lo que es. Y 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 no sé lo que es. Así, ¿no? Oh, y conectándose. Vamos a ver si nos da algo, que no lo creo, pero bueno. ¡Hombre, Kratos! El hombre perdido. ¿Qué haces? ¿Has visto, Kratos, esto? Cinturónaco. Ahí es. Vale, ¿por aquí ando? ¿Esto de cuánto es? Nada. Última mierda. Esto por aquí. ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien o se escucha como el culo? Se escucha como el culo. Bueno, que lo tienes metido en el culo. Bueno, aquí lo haremos. Mira cómo va la gráfica nueva. Pero digo que se escucha bien o no. Pero fue un poco de lejos, pero bien. Vale, a ver. Vamos a ver el micrófono. Arrima trae la boca. Yo creo que si te arrima la boca, se escucha bien. ¿Ahora? ¿Ahora? Más o menos. Voy a por los cascos grandes. Ahora bien. Ahora bien. Es que estoy utilizando los auriculares. ¿Por qué no te pillan unos putos cascos, tío? Sí, tengo los grandes, pero estoy usando los auriculares de B. ¿Por qué? Porque los otros me da para buscarlo. Se te oye bien. Digo, ¿cómo va la gráfica? Eh, mierda. No tengo perro. He quitado el disco duro, como tengo un tera de SSD, he quitado el disco duro y me llega la alimentación para el gráfico con 600. Justa, ¿eh? Madre mía. Yo pensaba que no rolaría, pero sí, sí, sí. No, pero métete en... Hostia, luego te doy la página. Le dices lo que tiene y te dice la alimentación que necesitas. Pero... Si a mí me llega de sobra con una de 500 para esta. Y esa no chupa 100 más que esta. O sea, que te tiene que llegar hasta con el disco duro. Bueno, lo que pasa es que tú tienes toda la mierda alimentada de la de esta, ¿no? La refrigeración líquida. Entonces cambia la cosa. Claro, yo no tengo refrigeración líquida ni tontería de esas. Hablando de refrigeración líquida, me tengo que pillar un ventilador para el CPU. Si puedo, me lo pillo. Mira, hoy voy a empezar a jugar el Dark Souls. ¿Sí? Me tiene que llegar el mando ahora, esta mañana. Sí. A ver qué tal. Hombre, dices que es muy difícil, ¿eh? Wow, yo me lo he pasado en 24 horas. ¿Y tú te has pasado en la primera pantalla, como lo dijiste? No, me he pasado todo el juego ya. ¿Todo el juego te has pasado? No sé. Pero en 24 horas me lo he pasado. En 24 horas es bastante, ¿eh? ¿Con juego? Pues ya está, si es largo. Me he pasado el juego entero con los dos DLCs, con las dos expansiones. Ah, que están los DLCs y todo ahí. Sí, yo tengo comprado. Yo he comprado el paquete de oro del Dark Souls. Bueno, que me pasaste, ¿no? Sí. Pues es el que voy a jugar. Está con todas las expansiones y todo. Pues está tarde de los jugar, ¿eh? A ver. ¿Has visto la mierda de código que han puesto, tío? Sí, ahí es. ¿Qué va a sufrir? Tío, 68.000 daños con verdes, tío. No lo había visto con verdes, lo había visto con gris. Es que pongan el de 20% de sabiduría, pero no eso. No, está puesto el de... Para los peques. Para que suban rápido tengan que comprar gemas. Pues voy a ver si saco los guantes o el arma hoy. Estoy aprovechando el último día de premium. Son los crasheos más baratos. Bueno, tengo tres días más ahí. Me los puedo poner también. Apuraré este al máximo, hasta las ocho. O sea, este me llega para dos días para coger la guarida y el otro me lo pondría mañana. Bueno, mañana no pasó. No. Voy a poner una serie llaves. No, yo paso la llave. No. En este no se escucha, ¿no? Cuando le doy a las tecas mecánicas, no se escucha tanto, ¿no? No. Este es diferente, este teclado de aquí. No sé qué cherry es. No, a lo mejor la lleva roja. No. Es que es uno de 40 euros el que está con la liquida. ¿Está en el fijo ahora, en el grande? Sí. El portátil lo tengo montado para llevarme al instituto. No, es que el portátil ayer lo llevé al instituto y no lo voy a sacar porque ahorita me lo tengo que llevar. ¿Me has dado caña a la gráfica ya o no? ¿Qué si me has dado caña a la gráfica? Sí. He llegado hasta 400 FPS ese LOL. Y ahora quiero probar con un juego tocho. Estoy buscando un juego que necesite muchos recursos. El Tomb Raider. Sí, he pensado el Pug ponerlo a Ultra. Pero antes el Pug era el problema de la programación. Por eso porque está mal optimizado. Pues ahora probaré con otro juego a ver qué pasa. He probado con uno que esté bien optimizado. 250.000 programas. No pasa de nombrar tío ese ya. Me tiene hasta los cojones ya. Paso de nombrarlo porque lo único que hago es darle publicidad. Y es un gilipollas. Yo estoy parmeando y yo. Ya, ya. Es que paso de nombrarlo ya. Si lo único que busca es que le dé publicidad. Se busca a los suscriptores legalmente. Y le va a durar, el canal le va a durar cuatro días. Nada que vea que no cobra, ya verás tú lo que tarda. Le va a pasar lo mismo que le ha pasado a más de uno. Sería que se iba a forrar y es lo único que le va a pasar. La diferencia entre el hacerlo por ocio y hacerlo por dinero. O lo que dicen, lo que facilita, facilita, ¿va? A ver lo que dura. Lo menos de un año le doy. Y nada que no tenga un mes para pagar internet y ya está. Ya me la cago. De 100 euros para pagarse en internet. Ya te iba a pasar a hablar de esto. En este momento voy a poner una línea entera, ahora en junio. Que vale lo mismo que la de telefónica. Que vale lo mismo que la de telefónica. No te voy a dejar. No te voy a quedar. Lobos cuando es el 14 o el 15. No idea. Cuando lo pongan. Yo no lo miro. Pues si no, deje a esos eventos que ayer no me interesan. Ya también. La verdad es que ya no me interesa ninguno No creo que tardara mucho en dejar este juego La verdad es que ya no me interesa 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 y murió pim 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 la 11 y 10 y 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